hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora baiden avisa a putin que si invade ucrania se enfrentará a costos severos el presidente de eeuu joe baiden avisó este sábado en una llamada telefónica con su homólogo ruso vladimir putin que eeuu y sus aliados impondrán costos severos de forma rápida a rusia si procede con una invasión de ucrania en una llamada de una hora y dos minutos entre ambos mandatarios baiden indicó que si bien eeuu está preparado para la vía diplomática sobre la situación en ucrania se encuentra igualmente preparado para escenarios distintos a la diplomacia informó y la casa blanca en un comunicado el mandatario estadounidense también trasladó a su homólogo ruso que una invasión rusa de ucrania produciría sufrimiento humano generalizado y reduciría el prestigio de rusia en el mundo la llamada entre ambos empezó a las 11 4 horas del este de eeuu 16.02 gmt y se alargó hasta las 12 6 hora local 17.06 gmt baiden tomó la llamada en la residencia presidencial de camp david en el estado de maryland a donde se dirigió el viernes por la tarde la de hoy fue la primera conversación directa entre los dos líderes desde el 30 de diciembre cuando baiden y putin dejaron patente sus diferencias sobre ucrania la conversación se produjo después de que eeuu pidiera ayer a sus ciudadanos que abandonaran territorio ucraniano en las próximas 24 a 48 horas ante la posibilidad clara de que rusia ataque ucrania durante los juegos olímpicos de invierno que se celebran hasta el próximo 20 de febrero en pekín a primera hora del sábado el departamento de estado de eeuu ordenó la salida de la mayoría de los empleados diplomáticos de ucrania y anunció la suspensión de los servicios consulares en la embajada de kiev a partir del domingo el gobierno avisó a sus ciudadanos que se encuentren en ucrania de que no podrá ayudarles en una zona de guerra si rusia invade el país les pidió tener expectativas realistas y les recordó que las fuerzas armadas no irán a rescatarles en el último minuto las zonas de guerra son inherentemente volátiles impredecibles y extremadamente peligrosas por definición tendremos muy poca capacidad para ayudar a nuestros ciudadanos cuando eso ocurra explicó este sábado en una llamada con periodistas un alto funcionario del departamento de estado la embajada dejará de ofrecer servicios consulares a partir del domingo y tan solo los ofrecerá desde una pequeña presencia consular en el día y vi en el oeste del país para manejar emergencias pero que no podrá proporcionar pasaportes visas o servicios consulares habituales el reino unido noruega y dinamarca también pidieron el viernes a sus ciudadanos abandonar ucrania mientras todavía haya medios comerciales disponibles para hacerlo mientras que españa aseguró que tiene preparado el dispositivo de evacuación de españoles por si hubiera que activarlo también este sábado y solo unas horas antes de la llamada que el gobierno de eeuu ordenó la salida de ucrania de 160 miembros de la guardia nacional de florida uno de sus cuerpos de reserva militar como medida de extrema precaución el secretario de defensa de eeuu joy daustin ordenó el reposicionamiento temporal de estos 160 reservistas que llevan en ucrania desde el pasado noviembre informó en un comunicado el departamento de defensa las tropas están asignadas al equipo de combate de la 53 brigada de infantería y durante los últimos meses han estado asesorando y entrenando a las fuerzas armadas de ucrania tras abandonar el país se reubicarán en otros destinos en europa la decisión se tomó como medida de extrema precaución para garantizar la seguridad del personal estadounidense en ucrania y en línea con las directrices emitidas por el departamento de estado para ese país este reposicionamiento no supone un cambio en nuestra determinación de apoyar a las fuerzas armadas de ucrania pero nos dará más flexibilidad para trabajar con nuestros aliados y disuadir una agresión indicaron desde el pentágono y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.